Muy buenas a todos familias y bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact tiradas por Chiori o por Arataquito. Veremos la gente que está preparada para hacer las tiraditas a por quien va y les deseamos como siempre muchísima suerte así que si quieres sea débil mueve al primer invitado invitada de la noche. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches Putu. Bueno, bien, 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 excepto de las pequeñas riñas con la comunidad que siempre hay, el resto bien. ¿A por quién vas y comparte pantalla? Ahí está, perfecto. Voy por Chiori y pues si hay suerte tal vez su arma. Vale, ¿te interesa el espadón con el rojo si sale? Sí, no lo tengo, estaría bien uno. ¿Tienes a Arataquito por saber? ¿O sería para Noel o para otro personaje? No, pues igual y para otro personaje en el futuro no tengo Arataquito. Vale, pues bueno, ¿en qué pity estás? 70 y algo. Ah, bueno, o sea que haces una tirada ya y sale el 50-50, ¿no? A ver si hay suerte. Vámonos. Ahí está, el 5 estrellas. 50-50. Hermano, tío, pero ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Mira, hay veces donde… Escúchame, escúchame una cosa, o sea que esto es muy importante. Hay veces donde Olloverse parece que regala personajes, ¿no? Pasó con Navia, pasó con Griothesley. Pero hay veces donde Olloverse nos da pistas de que no tiremos por personajes. Y nos lo indica claramente. Nos da esas pistas importantes de… Esto pasó con Dejia también. La gente no conseguía Dejia. Pasó con Tignari también. No lo conseguían. Son como señales, tío. ¿Y si…? ¿Por qué hacen siempre esto, tío? O sea, es que no entiendo. Bueno, igual le salen la 20 ahorita. A ver, venga, va. Vale. Dale, quizás sale la 20, oye. Bueno, esos Gorous, que ya los tienes, ¿no? Pero bueno. La 20, ahí está. En otra dimensión. En esta no. Ah, pero que Dory no tienes full dupes. Creí que sí. Ah, ahora cuadra todo. Ahora cuadra todo. Toma, la primera. ¿Doble, doble? ¿Doble? Una C1, fresquita, para jugar con Navia, ¿sí o no? Pues ojalá. Pues no va a ser hoy. Pues no. Bueno, pues a ver qué sale. Vámonos, va. Que sale el arma prontito. Y ahora sale. Mira, te lo he dicho. Te lo he dicho. Tirada 40. Cómo lo he olido, ¿eh? Cómo lo huelo, ¿eh? El piti. Llevo tantos pitis encima que ya los huelo. Lo que yo no te he dicho que ibas a ganar el piti, ¿vale? Pero… Ay, eso. Hostia, has perdido el 75-25, cabrón. Olloverse, ¿qué me intentas decir con esto? Ay, Dios mío. Ahora sí. Es obligatorio. Ahí está. Ahora ganas el piti, pero luego tienes otro piti. Confiemos que es el arma… El arma prontito. ¿Qué es esto, hermano? No. ¿Qué es esto, amigo? Toma, una Kirara de regalo. Oye, por lo menos esta es la tirada 10, ¿no? Quiero decir… Esta es la tirada 10, por lo cual son 60 tiradas. ¿Tú crees que llegarás? ¿Tienes bendición? Eh… Sí, ya me gasté todo. Ya todo lo convertía. No, pero me refiero que tienes bendición para cada día. Ah, sí. O sea, ¿tú crees que seguirás tirando hasta…? Pues… Ojalá. Yo creo que sí. ¿Tú crees que reúnes en estos 21 días 60 deseos, que es lo que te falta? Sí, seguro sí. Gente, el RNG está abajo. ¿Confirmáis los que habéis tirado que el RNG está abajo? Bueno, espera. ¿Una oportunidad más de otra tirada? Joder, macho, tío. Es que no para, tío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ha cabido como 8 spas el tiempo, tú! Y 9 graus. Oye, muchas gracias por hacer las tiradas con nosotros. Disculpa, no te he dado suerte. Oh, tienes a Navia con la hacha también, eh. Cuidao. Nada, sí. Y nada, que disfrutes de Chiori y a ver si tienes suerte. Cuidao, eh, que me estás flexeando, ¿no? Un poco delfín, ¿no tú? Un poquito, un poquito, sí. Entran unos pesos timidillos de vez en cuando, aparte de la Bendy, ¿no? Bueno, muchas gracias y que vaya bien y que disfrutes de Chiori. Buenas noches. No sé, suerte a los demás. Chao, chao. Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas, buenas. ¡Nervioso, muy nervioso! ¿Vas a tirar por Kafka? Si pudiera, si viniera otro RNG y vuelva al saco otro ídolo. Ahí estaríamos, ¿no? Bueno, pues compártenos pantalla, no esté nervioso, tú tranquilo, hombre, que escúchame. Es difícil que superes lo que acabamos de ver, ¿vale? Sí. Perder el 75-25, que te salga Kiki, de pity en pity, que te salgan 40 Grows, 40 espadas del tiempo. Está difícil superar esto, ¿eh? Ahora mismo. Compártanos, por favor. Hola, muy buenas noches. Ya, este, bueno, eh... Primero tengo un pequeño preparativo, unos serían como siempre los capitos. Yo tengo un logro que tengo tiempo querido conseguir, que es lo de 800 flores. Ah, mira. Y... Vamos a nadar. Olé, los regalos de la tierra. Uy, yo tengo ese logro. No lo sé. Por otro o 20, por otro. Para el botón. Y el banner también. Eh... Vale, vale. ¿Qué dice? Oye, aprender a entender. Estoy yo también entendiendolo, aunque se escuche un poco raro el micro, ¿eh? Así que hacer el esfuerzo. Sois unos vagos, que si no os hablan así, perfectamente, vocalizando, no entendéis. 800 flores. What the fuck. Con el tiempo se consigue, gente. Hay gente que tiene 2.000 peces y eso sí que no tiene sentido. Así que, bueno. Vamos a ver. Entiendo que vas a por Chiori. No. Eh... ¿Por el Atakito C6? Sí. Oh, my God. Es que yo he visto el equipo de Ito con Shogun y digo, nah, este va por Chiori. Va a tener... Por el Atakito C6. ¿Y cómo tienes al Atakito ahora? No. Bueno, tengo C3. Lo tengo con su arma. O sea, es un proyecto, ¿no? Vas poco a poco, ¿no? Ah, ya había tirado en su antiguo Red Ron. Ahora este es el segundo que voy a tirarle. Porque la primera vez que salió, o me salió, fue cuando vino con Kazuja. Bueno, previo a Kazuja. Fue tirando timidillas y calentando Piti. Y ya después me fui acostumbrando con él y ya como que le agarré cariño. Y ahora quiero C6 de Ito. Muy bien. Lo disfrutarás. Lo disfrutarás. No me caso. Pues, no sé, dale caña porque hay muchas tiradas, ¿no? Entiendo. Para eso que quieres, tiene que haber tiradas buenas, ¿no? Tengo muchas protos. Uhhh. 154 tiradas, 83.000 des… digo, deseos. 83.000 deseos, loco. 83.000 protos, 154 deseos. La dislexia. La dislexia, perdón. Eh, vamos allá. Métele caña. A ver si hay suerte. Tírale ahí. No achiores, no te equivoques. Ahí está. Ahí empezamos. Ahora en Piti, aproximadamente 55, 56, lo que es lo de C. Pues 65. Vamos a contar 65. 65. Tú te quedas sin brillos de estos, ¿no? Eh, ahí está. Te quedas sin brillos porque no tiras. Tiras cada mucho tiempo. Fijaros, eh. Es locura esto. Ahora te vas a llenar de brillos de estos. Guárdalos durante… ¡Ole! Ahí está. ¿Era Piti asegurado? Eh, no. Era 50, 50. Ah, pues muy bien. Mira. Ahí está. La C4. Vámonos. Cómo se nota, eh, gente. Llega alguien a tirar por Arataki y o lloverse y dice… Bueno, Arataki sí. Toma. Pero si vas a… Ojo, pero bueno. Uce, 42 ya. Y quizás sale al principio y todo, eh. Cuidado. Pero… My name is there. ¿Bien o mal? O sea, quiere decir, dentro de haber perdido el Piti, ¿bien o mal? No, me hubiera preferido un Tignari o un Dino. Pero… No tenías adhesión, ¿no? No. No, no lo tenía. Bueno, personaje nuevo, por lo menos, ¿no? Yo qué sé. ¡Noooo! Doble Arataki. Quiero pensar que sí. No era una single, ¿eh, gente? Eran tres. ¿Vale? Doblar Arataki, hito. Doblar Arataki, hito. Ajá. Me has fallado, oye, verse. Y aquí en el Piti… Ahí está. Por favor, Piti ganado. Nos vamos. Arataki, 12-6, gente. ¡Tío! ¡Dios! Oye. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que yo sé que… Oye, a ver si quiere vendernos Arlequino. Ya lo sé. Me ha quedado claro. Jaja, entendí. Costó. ¡Ahí sí! ¡Vámonos! Si llega el doble, no estaría muy feliz. Si llega el doble, que sea un Piti perdido, para asegurar en la siguiente, ¿no? No tiene pinta doble, ¿eh? Ahí está el ataque, 12-6. Oye, 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 oye. ¿Cuántos personajes hay? No juego. ¡Tiraditas! ¡Hasta ha salido el banner entero, tú! ¡Hasta ha salido el banner entero, loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta ha salido el puto banner entero, tú! Ahora quiero, justamente, el arma asignar y… ¿Cuántas…? Te llega de sobras, porque tú piensas que… Te hago el cálculo, si quieres, pero… Son 150 tiradas. Tienes 300 deseos, o sea… Son 24k de protos. ¡Ojo, que está tirando el banner regional, gente! Got content, ¿eh? Esto va en un vídeo aparte. Ahí está. A ver, a ver, ¿qué sale? ¡Un Razor! ¡Olé! A la primera. Aquí, por lo menos, ganamos el piti. Oye, qué locura de banners, ¿eh? Muy bien, ¿no? Muy bien. Oye, me alegro de que, por lo menos, haya ganado el primer piti de Arataquito. Que haya ganado el piti de armas. Está bien. Te sobran bastantes deseos para tu próximo proyecto. Y Arataquito C6. Te lo vas a gozar. O sea, a partir de ahora, todo lo que has aprendido hasta el momento, no sirve de nada. ¿Vale? A partir de ahora, tu única misión es salir con Arataquito, tirar la ulti y apretar un botón solo. Ya está. ¿Vale? Así es como funciona Arataquito C6. Tú dejas el botón del clic izquierdo apretado y ya está. Puedes tirar un toro si quieres, pero es opcional. No es necesario. ¿Vale? Oye, que lo disfruten mucho, lo disfrutarás. Estoy seguro que lo disfrutarás. Así que, seguro que ya te pasabas el abismo con él, pues ahora todavía es más fácil. Vale, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias por guardarlo para este momento. Buenas noches, chao. Elías, ¿volviste? Hola, buenas. 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 Hice la cagada y me cambié de canal y no pude regresar. No mientas. Lo has hecho a posta para que se tanquee la mala suerte por ti y ahora tú ser la persona que tiene buena suerte. No pasa nada. Muchos lo hacen. Dicen, no, a mí déjame para el final. Así voy viendo si la gente tiene mala suerte. Y digo, ahora, ahora. Bueno, comparte pantalla. En ese estoy. A ver, ok. Se ve perfecto, muy bien. Fluido. Ok. Y calidad 4K. Para eso pago el internet, para que se vea completamente bien. Hemos pasado de Venezuela a Chile, gente. Entonces, mi plan es ir por la Chiori. Entonces, me estaban preguntando si me salía antes Chiori. Me iría por el arma de Deji en el banner este regional. Oh, my God. Oh, my God. Si tengo la suerte. Si tengo la suerte. Pero escúchame, ahí hay protogemas secretas, ¿no? Porque es que no me cuadra con lo que tienes. Solo tengo eso. Bueno, y las chapas y... No vayas al banner. Bueno, me tiene miedo. Pero no vayas al banner regional si no tienes asegurado el arma o el personaje. Es un suicidio. No se guarda el piti. Ya, pero es eso. Perder el arma de Deji otra vez. Bueno, mira. O sea, quiero decir. Yo aviso a la gente. Y una vez, cuando la gente ya tiene el conocimiento, la gente decide qué hacer. En plan... Cruzo el semáforo en rojo. Soy consciente de que está en rojo y me pueden atropellar, pero... Lo voy a hacer igual. Yo tampoco te voy a parar, ¿no? Si es tu deseo, aquí estamos para dejar que la gente haga lo que quiera. Así que, tú tira por Chiori. Y si te sale pronto, utiliza como tú quieras tus gemas. Que para algo son tus protogemas, ¿sabes? Sí. De todas maneras, ya yo tengo a Novilet y Kazun. Así que ese banner lo voy a ahorrar para darle chino. Así que... Muy bien. Vale. Lo tienes claro. Vale. Pues, métele caña. Ok. Vamos allá, ¿eh? Vamos allá. ¡Ay! ¡Epa! Ahí está. ¡Oh! Por favor, que no sea Kiki, por favor que no sea Kiki, por favor que no sea Kiki. Pity ganado. Ritual ha funcionado, por lo cual... Siempre funciona. Lo copiaré. Lo copiaré a ver si me funciona. Quizá lo bufo. Bueno, no sé. Veremos. Muy bien. Tienes 3.500 protos y algunas chapitas y 1.000 jades y podrías hacer lo que tú quisieras. A partir de ahí, ¿vas a ir a por el banner regional? Al final creo que hice como tres multis. O sea, que me salió como en 60, 70. No salió tan pronto como yo creería, pero sería medio... Bueno, una multi de respeto puede ser. A ver, la multi se guarda. Lo que no se guarda es el Pity. O sea, si tú ahora perdieras el Pity, se pierde el Pity asegurado. Pero las tiradas se guardan, ¿eh? Si tú te quedas en la 10, te quedas en la 10. Si te quedas en la 20, te quedas en la 20. Si te quedas en la 30, te quedas en la 30. Y si pierdes el Pity, te puede salir una Eula. O la espada de Eula. ¿No? Le puede salir cualquier cosa, ¿no? Aquí. O sea, si pierde el Pity, gente, le puede salir cualquier cosa. Le puede salir una Klee. Un Albedo. Que no sea Klee. Solo que no sea Klee. ¿Qué cosa menos Klee? Dilo, porque ya estoy harto de... Personajes no, ¿seguro? Si es arma, solo arma. Si puede salirme una Jhin o un... O algo así. Solo armas. O sea, si tiras armas, solo armas. Es que no sé cómo. Me ponen aquí todo junto con la misma... Con el mismo recuadro este ovalado. Pues yo qué sé. Vale, pues... Enchúfale. Venga, vamos a por esa multi de respeto. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Quizá... Me caliento. Cuidado y me caliento y sigo tirando. Hubiera estado bien, eh. Hubiera estado bien. Una Rosaria. Una Rosaria. Igual este Pity... O sea, este banner es muy raro, tío. No paran de salir cosas... Muy 2020s. Antes ha salido Lisa. Eso me gusta, eso puero, eh. Que pueden salir personajes del permanente. Vamos con otra. No puede ser. ¡La fe! ¡La fe! ¡La fe! ¡El ritual! Espada de Dejia, gente. ¡No! Y ahora encima tienes el asegurado. Acabas de caer en la trampa de lloverse. ¡Caella! ¡Puto caella! ¿What? Acabas de caer en la trampa de caella, tú. Escúchame. Ahora sabes dónde estás, ¿no? Ahora estás en una situación un poco comprometida, tipo... Sí, sí, sí. Voy con todo ya, ¿eh? Ahora vas con todo, ¿no? Ya todo lo que saques va para ese banner, ¿no? Así que nada, oye. Igualmente, enhorabuena, eh. Por Chiori y por ese Pity tirada a venta aunque sea perdido, pero por lo menos, yo qué sé. Te da esperanzas para conseguir el arma. Sí. Kay, muchas gracias. Siempre quise salir en uno de estos. Pues ahí está. Nada mal, nada mal, oye. Pues muchas gracias. Que vaya bien. Buenas noches. Y nos vemos. Chao, chao. Adiós. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Hola, Putu. Buenas noches. Bueno, yo aquí voy por... por Ito C6. Otro Arataki Ito C6. Esto es como lo de lo que pasó con Eula hace años. Bueno, hace un tiempo. No hace ni un año, en verdad, pero bueno. Con Eula pasó. Vino mucha gente por Eula C6. ¿Os acordáis? Arataki Ito C6. Muy bien, muy bien. Así es. Pues cuéntanos, ¿cómo va? ¿Cómo llevas ahora mismo Arataki Ito? No, no lo tengo. Ah, no lo tienes. Ah, vale. Entonces también hay un poco de fe, ¿no? Porque 640 son unos... Son 7 pitis. Tendrías que ganar los 7 pitis. ¿Sabes lo que te digo? ¿Regala un poquito? No, no, no. No regala, gente. No regala. Si necesitas suerte. Lo que necesitas es que le regaléis vosotros suerte para tener el Arataki Ito C6. Si no, no... Te faltaron unos pocos para el 666. 12 deseos. 22 deseos. Vale, pues a ver, te deseo mucha suerte si no tienes... Si no tienes ningún Arataki Ito. Tendríamos que hitear alguno tipo tirada 10, ¿no? Algún doble Ito también podría ayudar a la ecuación, ¿no? Sí, bueno, pero... Voy con Arataki. Bueno, está bien tener fe, así que... Vamos allá, métele caña, que tenemos muchas tiras por delante. Vamos. ¡Uf! No puedo... ¿Esto qué es? ¿Qué tirada era esta, la 10? Iba en la 70. Ah, o sea, esto era el piti. Vale, comenzamos bien, gente, perdiendo el piti con la vejia que quería nuestro invitado anterior. A partir de aquí. Tirada 10. Tirada 20. Aquí si salen 5 estrellas... Pero bueno. Te lo encuentras. Te lo encuentras. No lo ves. Te lo encuentras de entrada, ¿sabes? Tú no lo ves llegar. De repente está delante tuyo. ¿Me entiendes? A ver, yo... Yo, tío, los deseo así por... Yo... Así yo gasto mis deseos. No me gusta. Ah, vale, es normal. No es por mí, ¿no? No es porque estemos en directo ni nada. Vale, lo haces así de normal, ¿no? Así es. Todas mis tiradas. Perfecto. Entonces no recrimino nada. Es tu cuenta y me parece perfecto. El buen truco es Kip. Tirada 30. Ahora taquillito. Así que se ha arreglado un poco la fallada esa. Se ha arreglado haber fallado. Todo bien. Tirada 30 aquí. Tirada 40. Tirada 50. Tirada 60. Doble Dory. Tirada 70. Podría ser... Y Pity. Sub Pity. Tignare. Bueno. Se está complicando la trama, ¿vale? Tirada... Ah, no se complica la trama. Recuperamos. Recuperamos. Tirada 10 otra vez. Bueno, bueno, bueno. Qué frenético es esto, tú. Vea, sigue, sigue. Me está gustando, ¿eh? Me está gustando. Dale. Tirada 10. 10. Oh. Oh, tirada 20. Deji, aloco. ¿Pero qué está pasando? El truco skip. Dios. La sacó una Deji a C1. Así a lo tonto, ¿eh? Mira. El hijoputa. Entonces, ¿qué querías? ¿Arateguito C6 o Deji a C6? Si no me ha quedado claro. Madoble, Gorou. No, eh... Puto hito, no mal. Bueno, los del perma... Que venga cualquiera. No acepto a todos. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Oh! 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 ¡El truco skip! ¡El truco skip, hermano! ¿Qué es esto? No voy a decir... ¡La concha de tu hermana! ¿Qué es esto, cabrón? ¡Y sigue! ¡Y dale! ¡Y vámonos! ¡Truco skip! Toma triple cuatro estrellas. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Re loco! ¡Hoy me levanté re loco! ¡Oh! ¡Oh, otro hito! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡El ataque hito C6 con 600 deseos! ¡Oh, Dios mío! ¡Skipper trick! ¡Skipper hack, gente! Esto es nuevo para mí, ¿eh? ¡Que se viene otro, eh! ¡Se viene otro! ¡Uy, Dios! ¡Que ni siquiera se ven los personajes ya! ¡Ves otro! ¡Otro! 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 ¡El skip! ¡Truco skip! ¿Llevas cinco ya, no? ¡O seis! Oye, estás yendo por la C7 quizá, eh. Cuidado, eh. No, no creo. ¡No creo! ¡Se la suda! ¡Oh! ¡C5! ¡Te falta uno solo! ¡Ya lo tienes! ¡Ostras! ¡Solo te falta uno! ¡No, espérate, que va por su arma! ¡Uy! ¡Otro! ¡Deji a C2! ¡What the fuck! ¡Deji a C2! ¡Nada, ya lo tienes! ¡Lo tienes matemáticamente! ¿Vale? ¡Tirada 30! ¡Tirada 40! ¡Tirada 50! ¡Tirada 60! ¡Tirada 70! ¡Y a la 70! ¡Venga! Aquí tienes 40 millones de chapas. Speedrun de Arataki 12-6, cabrón. Si fuera un vídeo mío no llegaba ni a monetizar, ¿sabes? No llega a los 8 minutos. ¡Hostia puta! Ya, pero esto no acaba acá. Espérate, que vas a por el arma, ¿no? Esto no acaba acá. Si no, yo voy a gastar todos los deseos. Bueno, espérate. No, yo creo que llegas, ¿eh? 220 llegas, ¿eh? Son más o menos 70, 70, 70, 210 llegas. Llegas asegurado al arma. El arma ya lo tengo. ¿Cómo? ¿Y quieres hacer el de los pilletes? ¡Pero qué pasa! ¿Qué pasa con este señor? ¿Eres chileno? ¡Eres chileno, hijo de puta! No tiene sentido. Bennett, escúchame, pero ¿qué dupe vas? Dame info. ¿Por qué dupe vas? No es el Corny R1. ¿No? ¡Puma! ¿Pero qué tirada era esta, la 50? ¿La 60? ¿What? No sé. No sé. No sé. Dice, no sé. No sé. ¿Pero vas a por dupe del Corny Rojo? Sí, sí. Por dupe. ¡Ah! ¡Toma! ¡Pues otro tirado! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Todo que a ti! ¡Toma! ¡Otro tirado! ¡What! 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 ¡A cinco estrellas por multi, loco! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El skip truco? ¡Otro! ¿Pero qué es esto? ¿No ha llegado a 70 tiradas? ¿He llevado a 40? Toma, otra kirada. Hoy es día de kiradas también. Nada. Es que esto es loco. Y ahí va el lejado en Corny Rojo. En la tirada, en las 10 que quedan, yo creo. Que alguien lo pare. Nadie lo para. Ni el viento lo para. Ahí está. ¡Pum! Y otra 10. ¿Por qué no? Toma. Toma, toma. Ya. Ya, ¿no? Relax, hostia. Madre de Dios. Muy rapidito, pero ¿tú sabes cuántas cosas has sacado? Échale un vistazo a las armas nuevas que tienes, personajes nuevos que tienes. Ha sacado 3 dejias. Ha sacado un Tignari. Ha sacado 7 al Atakishito. Ha sacado 3 espadones Corny Rojos. Ha sacado 2 espadas de Chiori. De Chiori. Ha sacado un arma del permanente, la de Bennett. ¿What? Todo rápido. Que te gusta que salga. En la cama también te gusta que salga todo rápido. Todo, todo. Mi pareja ya sabe todo. Hostias. Me cago. Mira, mira. ¡Pum! Ahí tiene su espadón Corny Rojo. Y lo tienes R4. O sea, casi, ¿eh? Casi R5, ¿eh? Luego, 2 armas de Chiori. Luego, el arma de Bennett. No sé. Es que no sé cuántas cosas han pasado con 600 deseos. 600 deseos, 5, 6 armas. 5 estrellas. ¿Qué pasó? De regalo. Alguien del chat. Pues ya que estamos, ¿no? Alguien de Malasia ha dicho, a ver, a tomar. De regalo. 120 jades. Mira. Bueno. Muchas gracias, la verdad. Muy contento, la verdad. Ya, puto. Muchas gracias. Venga, buenas noches. Que descanse. Chao. Gente, no sé qué acaba de pasar. Esta es la realidad que estoy viviendo yo ahora mismo. Os lo digo en serio. No sé qué acaba de pasar. Esto me ha parecido absurdo totalmente. Entonces, bueno. Que Dios pille confesado o confesada a la última persona que viene hoy después de esto, ¿no? O sea, quiere decir, ha venido rápido a llevarse toda la suerte, ¿no? O no. Buenas noches. Hola, puto. ¿Qué fue todo eso, puto? No sé qué fue. No sé qué fue. Me ha dejado impactado. O sea, estoy alucinando. No había visto esto en mi vida. Nada. Eres la última persona. Así que... Todo tuyo. ¿Sabes? No. Tengo miedo ahora. Me siento tan chiquito. No sé. No sé. Prueba el truco skip. ¿Quién sabe? Encima viene humilde, además. Estaba acá en la sastrería de Chidoria. Traje a todos los que Chiori le hizo el traje. Voy a tirar por Chiori. Bueno, muy bien. Sí, lo vemos. Aquí con Navia igual, ¿no? Como antes, que hemos visto también ir con Navia a que le confeccione el rudraje, ¿no? Vi que ganó el 50-50 y dije, le tengo que copiar la táctica, pero por la rudra también traje a los otros tres que tienen el traje de ella. Vale, está bien, está bien. A ver si cuela. Oye, ¿le vas a dar el truco script o no? No, ¿no? No, voy con la mía. Tengo un poco de suerte, pero ahora después de esto tengo mucha idea. Tú disfrútalo. Tú disfrútalo a tu ritmo, ¿eh? Muy distinto. Está todo el mundo haciendo ritual de Rake, ¿eh? Creo que Rake nos va a traer suerte. Miami me lo confirmó. Vamos. Tranqui, 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 tranqui. Aún está Gorobai, aún está Gorobai. Lo huelo. ¿Ves? Olía a perro. Olía a perro. Lo sabía yo. Y ahora, cuidado. No. No. Espérate, puede ser doble, puede ser doble. Estira cuatro, ¿eh? Cuidado. La fe no se pierde. La fe no se detiene. Una vez me paso con Shen He. Puede ser doble. No. Se ha llevado la suerte el Prisas. Se ha llevado la suerte el Prisas, gente. El chileno con Prisas. Por lo menos tengo suficiente para asegurarla. Eso sí, eso sí. Oye, han salido muchos hoy tiradas a 10, tiradas a 20, ¿eh? Así que cuidado. Es normal que te salga en la... 78, 79. O sea, aparte, la del Sud Pit es la 78. Ahí está, Chiori. Ahora salen más Chioris. Una Chiori para ayudar a la Navia. Contrátame, dice uno. No quiso doble. No quiso, no quiso. Se la llevo el chileno. El chileno se la llevo. Yo he alucinado, ¿vale? Lo de la otra persona ha sido absurdo. O sea, no había visto eso en mi vida. He visto gente tirando en plan compulsivo streamers de estos que tiran ahí skip, 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 porque van a por un C6. Pero no he visto que salieran así, pa, uno tras otro, uno tras otro, tirada a 10, tirada a 20, doble, legendario, piti ganado, piti ganado, tirada a 20, tirada a 10. Y en los videos más vidales de todos. No, no, no. Esa ha sido una absoluta locura. O sea, yo creo que da para videos solo, solo esa persona, ¿no? Y le voy a tirar... Por el arma. Ah, no sé. Una multi de respeto. Creo que tenía un poquito buildeado esto. A ver, The Dream, The Last Dream... No, esto ha pasado como a mí, que he tirado hasta la última tirada y no nos ha salido nada. Por lo menos tienes a Chiori, lo has asegurado, lo que no está mal del todo. A disfrutar a Chiori, modista, ¿no? Y ya está. A ver, a veces hay gente en el mundo que se lleva la suerte de los demás. Pues eso es lo que hay, ¿no? Supongo, hay que aceptarlo y tanquear. Bueno, muchas gracias, puto. No, pero no, gracias a ti. Yo intento estar aquí y he estado porque nadie quiso tirar por Chiori, así que vine a salvarla. Bueno, está muy bien, está muy bien, ¿eh? O sea, que yo qué sé. Yo sé que hay mucha gente a veces que intenta estar y solo puede... Quizá le toca alguna vez que hay un personaje que tira menos gente, pero bueno, ya está bien. Si todos los personajes fueran Arlequino, todo el mundo querría tirar y todo el mundo se quedaría fuera, ¿no? Porque solo entran cinco personas. Buenas noches, gracias por venir a tirar con nosotros. Disfruta, Chiori, y que lo pases bien. Igualmente. Chao, que me va bien. Bueno, gente, lo tenemos. Hasta aquí llegan las tiradas de subs de hoy. Qué mala pata que la última persona haya tenido mala suerte, ¿no? Lo que... Bueno. Yo sé que somos a veces unos paranoicos, ¿eh? Con el tema del pit y de la suerte, la suerte es mía, la suerte es del otro. Te roba la suerte, se ha acabado la buena suerte, el RNG bueno, el RNG malo. Yo sé que... Somos un poco paranoicos con eso. Un día de estos vendremos a hacer las tiradas con un gorro de papel de aluminio. Pero es que ha sido una locura. Ha sido una locura el Prisas, ¿eh? Lo del Prisas ha sido una locura. No había visto nada así en mi vida, tío. Y una y otra y otra. Ha sacado siete Aratakisito, tres Dejias, son diez, un Tignari, once, seis armas, diecisiete, cinco estrellas. Y quizá me estoy dejando alguno. Diecisiete, cinco estrellas, tío. Que sí que tenía seiscientas cuarenta tiradas. Diecisiete. Es que me sale el cálculo que por cada cien tiradas sacaba tres legendarios, ¿eh? De media. O sea, más o menos. Entonces, nada, gente. Espero que os haya gustado este vídeo de tiradas de subs. Lo habéis disfrutado. Nos queda una época de relajación hasta la 4.6. Donde, pues bueno, hasta que no salgan los próximos banners no habrán tiradas. Yo no creo que haga tiradas en el próximo banner. Quizá una multi de respeto al banner de armas de Neubilet, alguna cosa así. Pero no voy a hacer tiradas yo porque ya tengo C6 al Neubi. No quiero más dupes del Kazuja. Tengo el arma del Neubi. No me interesa. No me interesa. Entonces, para mí es bastante relajación hasta que llegue Arlequino. ¿Vale? Y con Arlequino se vendrá el condumio definitivo. Recordad, gente, que tenéis un sorteo activo ahora mismo para suscriptores de Twitch. Que el día 30 daremos a los ganadores un hacherón. Y si no queréis un hacherón, no juguéis con Calle Star Rail, daremos un pack de 100 pavos de protogemas y una bendición. ¿Vale? O sea, un pack de 100 pavos y una bendición por cada ganador. Llevamos 4. Cada 300 subs, uno más. Pum, pum, pum. Vamos sumando, vamos sumando, vamos sumando. Así que, si tenéis un subprime o cualquier cosa y queréis ir a Twitch y suscribiros gratis, y el día 30 participáis, quizás os lleváis 100 euritos y una bendición. Dicho esto, like, sed felices, peace.